¡Suscríbete al canal! Y la más estupidez que me ha pasado es que me he matado dos veces Y en el video de hoy vamos a ver eso Porque me mataron siendo de segundo No es que me hayan matado, me quedé encerrado en un lugar que es abuelita suave Me ha ido a la verga Es que nada, así que quiero mandar dos saludos Uno a Luis Abrión del Campo, otro a Daniel Portilla Y quiero recomendar dos canales Que sería el de Daniel Mején, que sería como My God No sé, hubiera sido la O, como sería Oh My God Y la otra de Milton Willi Willi Molina Milton Willi Milton Molina, eso Pues estoy aquí con él, Milton Molina Hola, y él pues por ejemplo, ahorita está jugando GTA Suscríbete al canal que hay videos de GTA V también También, ahorita pues no sé si vamos a hacer un video de Free Fire, los dos Porque con el que hice fue yo solo, así como entrenando, no sé Bueno, no sé si vamos a hacer videos, pero muchos dos subirían muchos videos como vlogs y así Y le cuento algún video contigo Breve Así que bueno gente, acá abajo en la descripción Daniel Mejga y... Milton Molina Y Milton Molina Breve Así que empecemos con el video Vamos Necesito una puta arma que no tenga ningún culo Chaleco Si, muy bien Aquí como que me cayó en ningún culo A ver Eso de aquí que es Ah, eso de aquí me va a servir Es gacho Si, con razón No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!